El Huawei Mate 20 Pro, una de las mejores cámaras de celulares que hay hoy en el mercado. ¿Será cierto? Lo vamos a descubrir hoy. Lo primero que vemos acá son tres cámaras, no cuatro, porque lo primero es el flash. La primera cámara equivale a un 27 milímetros en full frame y tiene una apertura de 1.8, que es lo mejor de esta cámara, que es de 40 megapíxeles. Cuando tenemos más píxeles en la imagen, tenemos más información, por lo tanto podemos recortar y reencuadrar imágenes si es que queremos componerla luego en postproducción. La segunda cámara, que es un telefoto, equivale aproximadamente a un 80 milímetros en full frame, tiene una apertura de 2.4 y lo bueno, que en este modelo tenemos estabilizador óptico en este lente. Y la tercera cámara equivale a un 16 milímetros, tiene una apertura de 2.2 y una resolución de 20 megapíxeles. Es bien interesante que incorpore una cámara de un ángulo tan abierto, porque así nos da la posibilidad de hacer fotos de paisajes, de ciudades o de situaciones interiores donde necesitamos más ángulo de visión. Para acceder rápidamente a la cámara solo tenemos que presionar el botón rojo y acceder con el icono de la derecha inferior. Entonces acá primero tenemos todas las opciones como foto normal, automático, video, profesional, apertura, noche, etc. Si queremos nosotros decidir los parámetros tenemos que ir al menú profesional, ¿ok? Y acá se nos muestran parámetros como el ISO, la exposición, el autofoco continuo, el autofoco manual. En las opciones de video podemos ver que podemos llegar hasta una resolución de 4K Ultra HD, pero solo a 30 cuadros por segundo. Tenemos Full HD a 18 noveno, Full HD a 60 cuadros, Full HD normal, etc. Podemos también grabar archivos HL65 que van a utilizar menos tamaño en nuestra memoria y vamos a poder tener una muy buena calidad también. La opción retrato ya es un clásico con los teléfonos de gama alta y logra ese fondo desenfocado que tanto queremos en nuestro retrato. Una opción interesante o que me llamó la atención es que en el momento que uno quiere seleccionar la cuadrícula de cámara, es bien curioso que se puede seleccionar el espiral de Fibonacci hacia la izquierda o hacia la derecha, que es básicamente lo mismo que la regla de los tercios pero también puede darnos nuevas ideas para hacer nuestros encuadres más creativos. La cámara frontal tiene una resolución de 24 megapíxeles, equivale a un 16 milímetros y una apertura de 2.0. Como función nueva tiene HDR incorporado, lo que hace que cuando estemos en distintas situaciones lumínicas, por ejemplo, nosotros estamos en la sombra y en nuestro fondo hay más luminosidad, podemos tener bien expuestas ambas situaciones. Ahora hay que tener cuidado con esta opción porque a veces se ve poco realista, a veces los colores quedan un poco saturados, pero si lo manejamos bien puede ser una muy buena opción. También podemos elegir el nivel de embellecimiento que nos entrega el celular. A mí particularmente no me gustan los modos de embellecimiento porque creo que le quita textura y realidad a las imágenes. En este caso podemos elegir nivel 0, pero de igual manera hay cierto blur, hay cierto desenfoque de las líneas de expresión o de las texturas. No es tan bueno como a mí me gustaría, pero creo que es mejor que las versiones anteriores. El video también está mejorado respecto al Huawei P20. El tema es que no tiene 60 cuadros por segundo en 4K, pero sí tiene estabilizador óptico, lo que hace que podamos tener imágenes mucho más fluidas cuando estamos caminando o simplemente haciendo cualquier tipo de movimiento de cámara. Por defecto, cuando utilizamos la cámara en automático, el celular incorpora la inteligencia artificial, la que detecta mucha de la escena donde nosotros vamos a estar. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a optimizar los parámetros de la cámara para tener los mejores resultados. Para un fotógrafo profesional, a pesar de que ya conoce los parámetros y cómo configurar la cámara, de igual manera puede servir para hacer fotos rápidas y de buena calidad. En la opción más podemos acceder a más menús, cámara lenta, panorámica, monocromático, pintura con luz, HDR, cámara rápida, etc. Son más funciones que trae incorporada, lo que amplía la posibilidad es para hacer distintos tipos de imágenes. Entonces, esta cámara realmente sí una de las mejores del mercado. Para mí, la mayor ventaja es la posibilidad de tener distintos tipos de lente dentro del mismo celular. Un gran angular, un lente normal y un telefoto. Eso sin duda amplía las posibilidades de hacer distintas imágenes y no perder calidad. También los 40 megapíxeles de la cámara principal hace que nuestras fotos puedan ser más amplias, podamos reencuadrar en postproducción y pueden alcanzar una mayor nitidez. Esta sin duda es una muy buena opción si quieres comprarte un celular con una buena cámara. Gracias amigos de Cámara Adictos por ver este video. Ya sabes, si te gusta, dale un corazón, pon tus comentarios abajo y nos vemos en la próxima.